Con el agua hasta las rodillas se encuentran decenas de familias del cantón Puerto Parada en Usulután, una de las zonas más afectadas por las lluvias en este departamento. Tenemos allá dos áreas más afectadas, una el callejón, la otra yendo para la antena también, también el agua ya llegó, ya entró a varias viviendas, ya que pueden observar, hay varias viviendas de palmas, de láminas, y entonces tenemos ese problema aquí en la comunidad y esta solamente es la calle principal. Así, la situación en Puerto Parada, Usulután, una de las horas más afectadas por las torrenciales lluvias, muchas viviendas ya fueron afectadas. Si la situación sigue así, se va a llenar, se va a inundar del todo. ¿Se van a ir ustedes? Sí, vamos a tener que salir lógicamente. Porque como ustedes pueden ver, pues los niños aquí. El temor a perder sus pertenencias es muy fuerte y muchas familias deciden no evacuar o recuadarse donde familiares. Por el temor de que pueden perder las poquitas cosas que tienen, ¿verdad?, en sus hogares. La situación no es alentadora para las familias, donde el nivel del agua aún no ingresa a ellas, ya que de seguir las lluvias, el número de afectados podría incrementar. Este es un informe desde TRB en San Miguel. Para Telenoticia 21, Saúl Amaya.